Hola amigos de SaludTV, soy Yannick Burlaska y el día de hoy quiero entregarles una respiración que aumenta la capacidad para responder ante situaciones de ansiedad. Es la respiración cuadrada y va de esta forma, vas a inhalar contando 1, 2, 3, 4, sostener el aire adentro contando 1, 2 y exhalar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sostener el aire afuera 1, 2. Entonces es una respiración que va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Hagamos el mismo ejercicio juntos, inhalas 1, 2, 3, 4, sostener el aire adentro 1, 2, exhalas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sostener el aire afuera 1, 2, inhala. Inhala 1, 2, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 5, 1, 4, 7, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 6, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 7, 1, 8, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, Sostienes. Inhala. Sostienes. Exhala. Este ejercicio ya sea a tu propio tiempo o con nosotros aquí en el programa. Y recuerda que yo soy Liany Porlaska y esto es Salud TV. Namasté.